la chapa guerrero vamos a llegar al chucumcum que es municipio de Carchapa nomás un recorrido por la carretera no es muy grande es como una tira miren el chucumcum ahí está el chucumcum el chucumcum es raro vamos a hacer espacio está aquí a borde de carretera este es el chucumcum que es municipio de Carchapa miren para allá ese es el aguacate ahorita vamos a ir para allá ahí está el chucumcum el chucumcum guerrero miren aquí está el chucumcum el chucumcum aquí está 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 el chucumcum el chucumcum Y esto fue hecho con puni. Ahí está. El chukunpun guerrero. El chukunpun Gracias por ver el video.